Vamos a proceder a la firma de los boletos de compraventa de los lotes y después, cuando ellos quieran hacer la escritura, ya van directamente a la escribanía que quieran y se formalizan. Es un paso muy importante, no es fácil hoy el acceso a la vivienda, es muy difícil, pero esto ya les da la posesión del lote y les permite iniciar, si quieren iniciar a construir o lo que necesitan. Muchas felicitaciones y ahora van a firmar los boletos con el secretario y con el intendente. El Sinarga lo que nos posee contento es que la gente pueda progresar, hacer su casita, ir para adelante y la verdad es que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se puede lograr, así que adelante. ¡Gracias!